Hola amigos, buenos días, buenas tardes. ¿Dónde se encuentren? Aquí le habla su amiga Maggi Cosmo. Bienvenidos a mi canal. Voy a echarle hoy día un tarot a un individuo, a una persona, ¿verdad? Que se ha visto mal de repente, ¿verdad? Le surgió un cuadro de... Hepatítico, ¿verdad? Según dice, se le rompieron unas venas o unos pasos dentro, no sé, dentro, internamente, por decirlo así, ¿verdad? Porque internamente también tenemos venas y vasos y, bueno, y órganos y, bueno. El señor se llama Daniel Bisoño. Bisoño es un hombre muy controversial. Es un profesional del periodismo que trabaja hace muchos años, yo creo que más de 30 años, en el... como reportando, como periodista, más que todo, de farándula, de chisme. Y trabaja de la mano con la señora Pati Chapoy en el programa Ventaneando y con otros compañeros más. Traté de buscar en la información en Google acerca de su fecha de nacimiento y no la conseguí. Por lo tanto, voy a echar aquí, voy a ir al grano y voy a decirles que lo que está pasando, según tengo entendido, fue de repente que él tuvo un dolor, se fue al hospital y estaba en un estado bien crítico, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa con todo esto, con este señor Daniel Bisoño. Voy a decir aquí, voy a partir las cartas en tres, porque por mi casa y por lo que nos espera, abuela Satanás, yo digo aquí lo que veo. Y voy a empezar con el señor Daniel Bisoño y les diré que el señor Daniel Bisoño es un señor que ha estado... Mira aquí me sale, los vicios, los vicios, los placeres. Es un señor que se ha dedicado, es muy trabajador, se ha dedicado mucho a su trabajo, pero también es un señor que le gusta... Es de estas personas que le gusta la juerga, le gusta... Es muy social, le gusta mucho tomar, pero también ha experimentado de todo. Aquí me dice que él era un hombre del hogar, casado, tiene una niña, quiere mucho a esa niña, pero luego algo pasó que él salió del clóset, ¿verdad? Todos lo sabemos y una de las personas que se encargó de decir cosas de él, ¿verdad? Fue este hombre de chisme no la de Javier Seriani, ¿ves? Que él tiene cola que le piste, no se crea que Javier Seriani, después yo hablaré de un tarot porque yo sé unas cosas también, no es que la sé yo, él se ve quién es, él se ve quién es y él se la da en este programa con esa mujer, Elizabeth Stein, que ellos son justicieros de los pobres, pero ellos tienen los dos con las que le piste y le gusta hablar mucho de la gente, muy mal y siempre repite como loro, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, algunos casos lo solucionan, sí, por supuesto, pero, pero son bien, bueno, después yo les diré, pues, son muy amarillistas, esa es la palabra. Bueno, aquí no estamos hablando de esa gente, solo estoy diciendo que este hombre, mira, aquí me sale, este hombre Seriani también, aquí me sale, fue el que dio la noticia, ¿verdad? Y para mí que no estuvo muy bien porque él tenía una familia y así él sabía, la persona sabe cuándo va a decir sus cosas y más cuando tiene su familia y tiene hijos de por el medio. Aquí me dice a mí que el señor es muy generoso con las personas con quien él ha estado íntimamente, no le voy a decir con su pareja ya que se casó, no, eso ya, porque eso ya pasó, pero con las parejas me habla de un señor que es muy seductor, de muchachos jóvenes, ¿verdad? Porque él es del otro equipo y me dice que él es muy, como que, bueno, si en cierta parte compra el placer, pues, por decirlo así, compra el placer. O sea, él no está con una persona, él no está con una persona estable. Como les digo, él está dentro del mundo, el mundo, como decía, él tiene dos características. Me imagino que él puede ser como gémines, como signos gémines, como les digo, no sé, la fecha de nacimiento, la busqué, la rebusqué, pero yo digo porque él es dual, él tiene dos, dos yo. Pero uno es del hombre trabajador, del hombre que aparenta hacer una cosa, el hombre que trabaja de la mañana, que hace su trabajo como es debido, pero ya en la tarde se saca la máscara y es otra persona, como estas mujeres que le montan los cuernos a los, a los hombres, a los esposos, o que tienen doble vida, o hombre, algo así, pero este es peor, este como que en el día, bueno, él no es ningún sántico tampoco, y él no tiene tampoco aquí un sign, una carterita, un cartel que diga, soy santo, no, pero él hace lo correcto, al trabajador es responsable con su manutención de su hija, es responsable con su hija, la saca de paseo, todo esto, pero a su vez tiene otra doble vida, donde le gusta vivir la vida loca, por decirlo así. Pues mire, a mí me dice aquí, que el señor venía enfermo, el señor venía enfermo, aquí me dice, mira la enfermedad, ¿qué pasa con este señor? Que este señor dice que tiene un cuadro hepático, supuestamente dejan entre decirte es hepatitis lo que tiene, yo aquí no soy doctora, más sin embargo, según lo que yo he escuchado, ¿verdad? Que ahora está, él está un poco ya fuera de peligro, bueno, sí, está fuera de peligro, vamos a decirlo así, está fuera de peligro, pero sigue dentro del hospital, ¿verdad? Pero vamos a ver qué continúa para él. A mí me dice que él continúa un tiempo más en el hospital. Él tiene algo que es muy, muy delicado, y aquí yo les voy a decir que no nada más presenta que el hepatitis, sino que él ya tiene un cuadro de cirrosis hepática. La cirrosis hepática viene siendo considerada en mucho, bueno, yo no soy directora, pero yo he sabido mucha gente que a la cirrosis hepática también se le llama cáncer, señor, se le llama cáncer. Cirrosis hepática es signo o igualdad de cáncer. Me dice a mí que su estabilidad está presentando, reaccionando, ¿verdad? Pero él no está 100%, no está al 100% y por lo tanto no podemos asegurar de que este señor se recupere completamente y lo que puede ser es que puede empeorar, puede empeorar su salud. Ahora mismo está, él está como decir, tiene doctores, está en una buena clínica, está bien cuidado, salió de la terapia excesiva, pero esto no quiere decir que esta cuestión la van a erradicar así, no, ya el mal está hecho, ya él tiene esta enfermedad, ya tiene esta enfermedad, y me dice a mí que lamentándolo mucho, yo no quiero decir esto, aquí me salen las cartas, déjeme moverlas un momentito, aquí yo se le voy a sacar una foto y se la voy a decir, pero aquí me sale una carta muy delicada, yo no quiero decir esto, esto no va a pasar ahora mismo, el señor se está salvado, está salvado, sí, muy bien está en el hospital, pero acuérdense que esto es algo progresivo para las personas que tengan conocimiento de qué es la cirrosia hepática. Esta carta salió de la nada ahí, yo les digo el futuro de él, no es, yo no les digo, aquí me salió esta carta, no quiere decir que eso va a ser ahora mismo, qué va a suceder, pero aquí me habla de 7 días, 7 semanas, 7 días, 7 semanas y 7 meses. Él va a tener, está teniendo muchas operaciones muy delicadas, él está luchando, va a luchar, es un luchador, aquí me sale el guerrero de espada, él, me sale que es un guerrero que va a luchar contra la misma muerte, porque la está, los doctores no van a decir nada porque esta misma gente es del medio de comunicación, ¿verdad? Cuando ellos son muy chismosos, son los chismosos como Javier Serrani, como el Isabel Estar, como el corte y la placa, toda esta gente le gusta meterse en todo, fisconear todas las celebridades y no celebridades y chismosear de lo demás y averiguar de las enfermedades, de que se van a morir, de que padecen, de que no padecen, ¿verdad? Pero a la hora de que ellos están en esta situación, que están enfermos, que están en el hospital, que están en gravedad, etcétera, 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 o tienen problemas, este, como él, que tuvo su problema de que salió del clóset, pero tuvo que salir del clóset prácticamente obligado, porque este sería el hilo de latón y otros más ahí, no sé si Gustavo Adolfo también, no me acuerdo. No tiene más que él mismo decir y declararse sí y ya y decir ta, 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 pero no, fue algo forzado. Aquí yo le digo, mira, aquí no hay nada de brujería, aquí la misma cosa pasa con esta mujer, mira, aquí no hay nada de brujería, él va a tener un tiempo de recuperación, se le está tratando de, como decir, de, como, como un muñeco descocido, como una ropa rota de remendar lo que, lo que está. Pero lo que está, ya está. Entonces, sí, él quiere regresar, mira, aquí me sale a la televisión, quiere regresar a trabajar, puede que se recupere por un tiempo, como le digo, es un tiempo de siete días, siete semanas o siete meses, siete años, no creo que puede que tenga otro decaimiento, otra operación que le toca y ahí el Señor no la va a aguantar, porque es no nada más la cirrosis, esto es más grave, el Señor tiene otras cosas, porque el Señor aquí me sale vicio, vicio de todo tipo, y me sale algo como un pinche, y por medio del pinche también se, cuando las personas consumen algo por medio de esto, ¿verdad? Que no voy a decir, también contraen, contraen la hepatitis. Entonces, él está en un cuadro de que está mal de una cosa y de la otra, que todos tienen relación, o sea, que él está grave, él está muy grave, muy, pero muy grave, y es que están luchando tanto los doctores como él, los doctores como él, bueno, ojalá que no pase más nada ya, pero él tiene, y aparte de esto, me dice que no van a decir, miren, no van a decir, mira aquí me dice, no van a decir, mira aquí me dice algo, mira aquí me dice que él tiene también otra enfermedad que está relacionada con la hepatitis, y mira, aparte de todo eso que tiene, él, tiene, saben que, yo le voy a decir la enfermedad esta, pero yo no lo puedo decir aquí, la enfermedad que normal tienen, tenían antes, contraía los, por eso está enflaqueció, enflaqueció tanto de repente, no hizo ninguna dieta, ningún ejercicio para enflaquecerse, y de un tiempo para acá ponerse a haber perdido tanto peso, él tiene, miren, y por causa de qué, de los, de los vicios, por causa, él mismo se, él mismo se está acabando, se acabó su tumba, ¿por qué? Porque aquí me dice que, como le digo, él ha pagado, como decir, a personas para que estén con él, y, y usted sabe lo que él tiene, esto de que, que H, I, eso, y lo dejo porque aquí me han interrumpido, señores, y tampoco me puedo alargar con esto, espero que les haya gustado este video, no me quiero alargar, quiero ir al grano también con mis videos de ahora en adelante, pero que les haya gustado, por favor, suscríbanse a algunos o pasen estos videos, si quieren darme like, bien, pero si no, yo les voy a decir, yo no me voy a amenazar a nadie, pero sabe que me está dando una cosa que después voy a hablar con ustedes, he estado muy ocupada, y creo, ahorita no estoy consultando, por si acaso, que una señora me mandó a preguntar, ahorita no estoy consultando, creo que voy a empezar las consultas ahora en julio, en junio, finales de, no, creo que para mediados de junio le voy a dejar saber, verdad, si empiezo con las consultas, empiezo las consultas otra vez, ahorita mismo no estoy consultando, y la verdad que, uy, yo no, yo no me estoy sintiendo incentivada, para seguir haciendo programas, señores, para seguir haciendo programas, no me estoy sintiendo así, incentivada, por aquí, por el YouTube, y bueno, después yo les dejo bendiciones, no quiere decir que voy a dejar el canal, no lo quiere decir, pero no me siento, como les puedo decir, veo que, tengo suscriptores, pero no están viendo mi, mi, mi video, entonces, no estoy teniendo vista, no importa que no tenga like, pero no estoy teniendo vista, entonces, lo que estoy haciendo, los videos, para que otros se copien, como lo son, ustedes saben bien, entonces, bueno, aquí los dejo bendiciones, muchos abrazos, y que Dios me los bendiga, le hablo a su amiga Magicos, y que Dios me los bendiga,